Junto a ti María Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre Gracias madre mía Por llevarnos a Jesús Haznos más humildes Tan sencillos como tú Gracias madre mía Por abrir mi corazón Hoy que nos congregas Y nos das tu amor Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Y no Gracias.